Ante la grave situación económica y el aumento del desempleo en Jerusalén Este, con tres de cada cuatro niños viviendo por debajo del umbral de la pobreza, la Misión Pontificia de Jerusalén ha realizado una encuesta para analizar el mercado laboral israelí, con el objetivo de mejorar la orientación universitaria y profesional en las escuelas cristianas de Jerusalén. Los resultados de este estudio se presentaron en una conferencia el 3 de septiembre, en el Notre Dame Center de Jerusalén. Con esta conferencia queremos compartir los resultados de nuestro estudio sobre el mercado laboral israelí. Forma parte de la estrategia de la Misión Pontificia para la promoción de la juventud, con un enfoque en la juventud cristiana en Jerusalén. Una de las zonas con más desempleo, que supera el 45% y donde la pobreza afecta aproximadamente, al 75% de la población estudiada. El profesor Hani Altahan, quien ha dirigido el estudio, examinó las tendencias y necesidades del mercado laboral israelí, comenzando por el sector de la programación y la informática, y señalando que la universidad no satisface las necesidades de este mercado. El estudio también destacó la importancia de los estudios agrícolas y ambientales, dados los efectos del cambio climático, como la desertificación y la escasez de agua. Hay buenos trabajos industriales en el mercado de fabricación de medicamentos, así como en la fabricación de equipos médicos, que es un mercado sólido. El profesor Altahan señaló que el sector del turismo ocupa demasiado espacio entre los graduados, mientras que los salarios no son altos. En el sector de la salud hay necesidad de médicos, mientras que las universidades israelíes están avanzando hacia la investigación y la calidad, en lugar de aumentar el número de graduados. En conclusión, el profesor Altahan alertó sobre la importancia de centrarse en la enseñanza del hebreo, lo que facilitaría el ingreso a las universidades y al sólido mercado laboral israelí. Ciertamente aceptaremos las recomendaciones de estudio y fortaleceremos el hebreo en nuestra escuela. Ya lo enseñamos, pero lo potenciaremos aún más. El estudio ha mostrado que en la realidad de Jerusalén hay muchos factores que influyen en la orientación profesional, como la religión, el nacionalismo, la familia y la tradición, y recomendó que los estudiantes conozcan a personas que trabajan en diversas empresas israelíes para romper las barreras psicológicas. Hay otra dimensión importante en este estudio. Este tema tiene que ver con la supervivencia, la supervivencia de los cristianos en nuestra tierra y, por supuesto, la creación de empleo para nuestra comunidad y para toda la población del país, especialmente para nuestro grupo que se encuentra en una situación de alto riesgo debido a la inmigración. Abrir la puerta al futuro es lo que pretende hacer la misión pontificia en Jerusalén. He disfrutado de la conferencia que el profesor Jani Al-Taham nos ha dado sobre los estudios de hoy. Realmente nos invita como maestros a pensar fuera de nosotros mismos, no a ser escuelas tradicionales, sino a abrirnos a las oportunidades del siglo XXI. Realmente nos invita a la edad del siglo XXI.